Me considero borracho porque sin cerveza no puedo vivir Vivo la vida de noches que estén despiciando para no dormir Mucha gente me critica porque de los santos no puedo salir Que la estrella tenga dinero, venga reparando así voy a seguir Y voy a seguir, y voy a seguir Tiendo cerveza, lo que ando con morras para no dormir Y voy a seguir, y voy a seguir Que a nadie le importe que yo me emborrache, que siempre ande pelo Y que yo ande bien loco así voy a vivir Con la hielera en la troca y otra en la mano me miran a mí Seguí dando los espeños también en aguaje, no salgo de ahí Borritas de las más buenas de día y de noche me marcan a mí Saben que agarro la peda todo y todos los días y voy a seguir Y voy a seguir, y voy a seguir Tiendo cerveza, lo que ando con morras para no dormir Y voy a seguir, y voy a seguir Que a nadie le importe que yo me emborrache, que siempre ande pelo Y que yo ande bien loco así voy a vivir Y voy a seguir, y voy a seguir Tiendo cerveza, lo que ando con morras para no dormir Y voy a seguir, y voy a seguir A nadie le importe que yo me emborrache, que siempre ande pelo Y que yo ande bien loco así voy a morir A nadie le importe que yo me emborrache, que siempre ande bien loco así voy a seguir A nadie le importe que yo me emborrache, que siempre ande bien loco así voy a seguir Y voy a seguir, y voy a seguir